Música Hola que tal hermanas como estan Soy Pamela Chu y el dia de hoy Ay como me miro Porque fíjense como no me miro yo asi Cuando ando haciendo los shows Como no me arreglo asi bien bonita Para el show de los miercoles o los viernes Alli en Pamela Chu En Youtube osea aqui en el canal Porque no me arreglo asi bien bonita Bien padre porque no tengo tiempo hermanas Ahorita voy a empezar a hacer shows Ya acabamos uno voy pa otro y luego otro Y asi bien padre con toda esta contingencia Y todo ese rollo Ay aqui traigo mi tapabocas Ay no es cierto Porque me voy a bajar porque si no nos van a chingar Ay espérate hermana Ay ven Ay pero no traigo feria Ay no Pues si vamos a ver quien anda arreglando allá Apaga el de ese Apaga la troca Ay no es cierto Vamos vente hermana Ay no hombre no es cierto Ay no que feo caso En serio Ay ir a la cama Ay no que feo caso Toda la gota de chingar en el pelo De quien De chingar No es agua Me eche agua Como te llamas hermana Me llamo Alejandra Alejandra Oyes Alejandra Y que vamos a festejar hoy en tu fiesta Ay el perro no muerde la verga Ay llévenlo pa alla porque nos va a morder Si muerde Espérate Espérate porque nos va a morder Si muerde No muerde Pásale Ay que feo caso Y pues quien y quien anda arreglando aquí Aquel puñetón Ay no es cierto Puedo ir Puedo ir a entrevistarlo El que es tuyo El novio de la puñetona que cumple años Ay pero Y si nos dice algo el muchacho No nos dice nada No hay pedo Puedes ir hermano Ay vamos Vamos las dos Vente vamos Vamos de adrede Ay tu encandilámelo hermana Si de adrede Porque traigo muchas ganas Se la puedes chupar y se va a dejar ¿Cómo? Se la puedes chupar y se va a dejar Ay mijo como te llamas Soy Pamela Chu Como estas Así Así perdón Ay mijo te miras que estas bien rico Tu Uy como te llamas Juan Juan Oyes Juan Y cuantos años tienes 16 Ay no mames a la verga culero Dices eso para que no te este pervirtiendo 16 años ya con chingo de tatuaje Ay mira sanjuditas Traen un sanjudas tadeos hermanas Es cuacito Aquí cuacito es como Como que es la definición de cuacito Aquí Como le podríamos decir Alejandra Naco Como nacorro Nacorro el huerquito Pero flaco desnalgado Vergón asegurado hermana Ay onta la Onta la La novia Mijo que ganas andando con una huerca La verga Cuando nosotras las hermanas Te podemos dar Unas mamadas bien rico Y dinerito Para que tengas tu buena lanita ¿Cómo se llama el muchacho? Juanito Ay párate Juan Para verte bien Ándale mijo Bueno me pongo atrás de ti Me pongo atrás de ti Juan y luego ¿Por qué traes una M ahí en el pelo? Por Mayeli Mayeli Es la que es la cumpleañera del rato Oye mijo Dame tronco Ya me puse bien bonita Mira las cámaras lo pueden ver Ya no estoy tan culera como antes Ándale Voy a empezar a engordar en los demás ¿Qué? Ya te he visto igual No seas mamón Mira a Alejandra Ven Ven por favor Alejandra ven Ven No le digo a ella A la hermana ¿Qué te pasó en el ojo? Me caí a la verga Ay no es cierto Supe que te había pegado una huerca Bien feo Por puta Que porque le pusiste Y le mamaste la verga a su vato Y que supe yo de muy buena fuente Y que entre todos Te agarraron a puros vergazos ahí Y que tú Que te pusieron una Pero miren nada más hermanas Cómo la dejaron A esta hermana Pero porque eres así tan golosa Es que espérate Yo no más me dejo creer Yo sé por qué te pusieron tu merguiza ¿Por qué? Porque supe Yo sé que Es que ustedes no la han visto a ella de mujer ¿Te puedo robar una foto Y para ponerla aquí Para hacerte promoción? Sí Con los chacales Con los vatos que les gustan las hermanas Así como tú y como yo Cuando ella anda de mujer ¿Vas a estar al rato de mujer? No creo Ay no estás así Que se vista Díganle hermanas Con el ojo así Te pones unos Yo te presto unos lentes Mira te miras bien padre Ven para acá Tú pinche huerquito Verga Larga Verga larga ¿Era? Se me llena la boca de saliva Nada más de verlo Ay pinche huerquito Ay no me olvides Se mira bien padre Ven 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 Espérate mijo Espérate espérate No te vayas Es que en serio me gustas bastante Nunca Mira Voy a checar todos los videos Que hay aquí en mi canal Y nunca he visto un huerco Que me guste más Así como tú Tú eres el único que me gusta Mijo Ándale te la quiero chupar Como dice el meme ese de TikTok Que me des tronco Para que me desmadres la panocha Ándale Ándale No te estoy acosando Y si lo estoy acosando ¿Qué pinche jota gorda? Mierda asquerosa Siempre estás comentando Lo que no te importa la verga Pinche perra desgraciada Que te valga verga A mí los vatos así me gustan Tiernitos 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 amigo Yo estoy pagando motas ¿Te gusta la mota? Nos fumamos un churro un día de estos Sin que tu novia se dé cuenta Yo soy bien buena Mira tengo un amigo Que se llama el güero Y él fuma mota bien padre La prepara así en verguiza Prepara los churros Yo también Vamos al estudio El día que cum Cuando si tengo los 100 mil Te ca Te aguitas Te invito con unos amigos A ponernos bien locos Con el güero Y a estar pisteando ahí en el estudio El miércoles o el viernes Si llegamos a los 100 mil Te aguitas No No te aguitas Ni te pago Y te llevas unas rucas Para que te las cojas Pero rucas compito Como nosotras Ay mijo ¿Qué tiene? Tú no sabes Cómo se nos ponen El culo así bien Yo no soy así Ay siempre dicen así hermanas Y luego la mera ona Ya con bien pedos Le sale lo jota Y lo torcida Y lo quebradas Ay aunque ya le hagas así mijito Y luego aquí trae Este te lo acabas de hacer ¿Verdad? A ver enséñamelo ¿Qué es esto? Un rosario Un rosario Ay se mira bien bonito A ver Ay que bonitos dedos ¿Me los metes? No Ándale mijo Mira no se me mira verga Mira No se me mira nada Me la escondo en el culo Nada ¿Por qué eres así mijo? Dame tronco Dame un tronco No debe de ser así Porque mira Yo no Cuando me caiga el pin Y ya que me caiga Vendemos la placa de YouTube Si me cae Teguitas Hacemos negocio Sí la podemos vender De seguro en el aluminio Nos la compran bien padre Ándale mijo Mijo Y siempre has estado así bien largo Las patas largas ¿Y cómo tienes la verga? Ay no me la has de tener Bien mamalona Bien larga Y así Se te pela el cuerito Para atrás Nada más eso Si puedes contestar No Ay estás bien pendejo Yo mira Métesele a alguien Por el culo Y se te va a romper Y te va a salir chingo de sangre Pero nada más va a ser un ratito Te pones así como Como café O te la arañas en el pito En la mera puntita Yo te digo Porque yo cuando una vez Me la estaba jalando Le di bien rezo Y me salió chingo Espérate Me salió chingo de sangre Y llené todas las colchas Pero no quiero que a ti Te pase lo mismo Tú te preparas así Mira O si quieres Métemela Yo estoy bien cerradita Del culo Te puedo romper la telita No Soy mujer Soy una mujer así Bien padre Soy una mujer fetal Fatal perdón No se arma Ay no seas así ¿Por qué eres tan Porque los hombres Se ponen sus pinches moños Alejandra Ven Ven pa' acá culera Ale Ven Tú ven Y tráete el de esa madre Ay es que mi hermana Se puso una peda no Y se le olvidó la fiesta Y se le olvidó el sonido Y se le olvidó todo a la verga Porque eres así Porque andaba bien loca Me eché 20 pases Ay pero ¿Y luego con quién te fuiste? Ay mira Tienes tus chichitas ya Me inyecto hormonas ¿Te inyectas qué? Hormonas Ay hermana Ay yo las quiero mucho A mis hermanas En serio Hermana Y dile Dile a este niño Que un día me dé tronco Y le puedo dar dinero ¿Qué te puede dar dinero pendejo? ¿Cuánto? Si me pides a Mayeli 150 dólares Si capea Ya que si Ya es también Si ya ya capea Ya que ha sordeador Si Ay bueno ¿Cómo estuvo lo del pleito? Porque te quieres hacer la pendejita Y no quieres contar Lo del pleito Lo que pasa Es que le dije a la muchacha Que se la chupé a su vato Y luego fui a saludarla Y me golpeó No supe que habías llegado Y que te estaban diciendo cosas Que empezaron a decirte cosas Y que tú dijiste Yo mejor me voy Porque yo no quiero pedos Yo mejor me voy Pero que ya entrando En el calor de los hechos O sea que tú Ya cuando te provocaron Que tú dijiste Bueno Pues no me estés diciendo Que pinche jota Porque para todo esto La chava esa Te dijo cosas Porque tú te mirabas Bien bonita de mujer Más que ella Si aparece rotoplas Ay no No es cierto También está bonita Bonita pero no Laura se llama Laura ¿Verdad que se o algo así? Laura Laura no sé qué vergas Ay mi hijita Pero pues ella es mujer Y nosotras tenemos verga Pero aprieta más el culo Que la panocha Eso sí es cierto Eso sí es cierto Y aunque les enfrijolemos Una verga a los vatos Como quiera Se las podemos limpiar No yo por eso Me hago un lavado anal Me lavo el culo Con el cepillo Y las teteras ¿Cómo? Chingas a tu culo ¿Cómo es eso? No te pases de verga hermana Sí pues me hago un lavado Así que padre Ay pero no con guantes ¿O cómo le haces? No Porque una vez Una vez me estaba lavando el culo Y me salía caca Y me salía chingo de caca Y otra vez más Y más Y luego se me hizo así Hazte un lavado vaginal Pero no puedo Ah no es anal Anal Mijo me lavas el culo Con tu verga Ándale Y se va que cuando te la están metiendo Ya se limpia más pronto ¿Tú crees? Sí Yo una vez así le hice hermana Que no me la meten Yo una vez así le hice Le digo al camarógrafo que te la meta Es niñita también Tiene esposa y una niña Pero tiene el piteo bien chiquio Pero de como quiera de algo sirve No Te lo encandilo Te lo vendo Se llama Alonso 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 Ay no voy a decir su Así Te lo encandilo No lo quemes No gracias ya estoy casada ¿Estás casada hermana? Me voy a regalar esa troca a mi vato Yo siempre he querido una de esas Hagan donativo para comprarme un jean Najee Liberty hermanas Y si se entera que ando de puta Me la va a quitar Ay pero y luego a ver ¿Qué más te hicieron? Porque supe que te había Miren hermana Le acaban de meter su verguiza No esto fue anoche que llegué bien peda Me brinca el portón y me caía la verga Ay pero hermana Pero como es posible A ver que más traes Ay no es cierto Ay que feo caso En serio Mija hazte para allá mija Porque no puedes salir aquí Porque luego Hazte para allá No le de esta a la niña Hazte para allá mija Porque luego Si hermana Si señora Porque luego las hermanas Santurronas Oye ya como ves que tengo Chingos de hermanas envidiosas ¿Por qué? Porque porque pues Todo les parece mal Nada con nada Ninguna verga Les se muera en el culo mija Ninguna Ay no mijo Espérate No te vayas No seas así Espérate por favor Yo quiero ver que tú me des tronco Se hablan en inglés Y en español En todo Ay como se llama Oiga el muchacho ¿Él? Juan Ay quiero que me des tronco Si se mira bien ahí O no se mira Aquí ya se mira bien No Ay pues vente para acá Vente para acá Pinche camarógrafo Pendejo ¿A poco no se puede mover Para un lado? ¿A poco no te puedes mover Para un lado? Te puedes mover Para donde sea Alonso Te puedes mover Para donde sea pendejo Si estás viendo Que se mira a lo oscuro Y por todo están cagando El palo aquí a la verga Pinche gente de mierda A ver enséñame tu troca hermana Ahí está mi troca Carnala Cuando tú te la presto Para que vayas por un mayatito Ay pero yo siempre He querido tener una troca De estas Me la acabé de regalar A ver qué Mi vato me la acabé de regalar Ay no me está bien padre Ay me está ardiendo Porque me acabo de rasurar ahorita Ay no es cierto A ver vamos a darle para acá Ay hermanas Por favor hagan sus donativos Como cuánto vale una troca de estas Me han cogido atrás en la cajuela Ay chingaza tu culo A ver ábrele Ábrele a ver cómo te hicieron Ay no es cierto Qué feo caso Fíjense nunca me arreglo así Bien perra para Para el show Pero que Para el show del De youtube Pero qué tal para mis shows Una tiene que ser profesional Y cómo te ponen ahí comadre Y miren el culillo de mi hermana Te miras bien perra Y a ver hazte así Hazte así como que te haces así Espérate no Pero yo imagino que el huerco Estaba aquí así Hazte pa acá Hazte pa acá Te hago Te doy unos llegues yo A espadazos no hay embarazos No me gusta ser lesbiana No seas mamón Ay ni a mí tampoco Tú sin sabes hermana Que esto no nos gusta a nosotras Ay pero qué feo caso Qué feo caso Y cuánto Cuánto vale Cuánto vale esta troca Dice no No me dijo cuánto le costó Pero no me entregó el título Me dio la pura mitad No me está bien pendeja Vente Vente porque está el calorón ahí Pero ya yo las tengo Sí hermana Pero te la pueden quitar a la verga Así como ella Hay muchas hermanas Que están bien pendejas Y los vatos nada más Mientras que somos la novedad Nos dan los carros Y las trocas Y las casas Siempre hay que quitarles Todos los títulos Y las escrituras de las casas Porque luego nos salimos de pleito O nos descubren Que andamos de pirujas Y bien padre Nos quitan todo hermanas No sean mensas Estoy cansada Estoy hartas De decirles En todos los casos De prietos en aprietos Y de rubios en disturbios Todo lo que ha pasado Mija Ven mija Le chupé el culo y todo No creo que me la quité ¿Y qué se siente chupar un culo? Se siente bien padre Güey Le gustó al vato Es el punto G de los hombres ¿O tú qué opinas? ¿Nunca has chupado un culo? Ay hermana Ay me sorprendes Ay no es que yo no sé esas cosas Esas cosas yo no las sé Yo soy otro pedo Yo soy de De timbiriche para atrás A la verga Me sé la de besos de ceniza Alma quebradiza Ojos de inocente Corazón que miente ¿Tú no te sabes esa? La de te conocí en un bazar Un sábado a mediodía ¿No? No ¿La de peligro en el elevador? ¿La de chicas de hoy? Ah sí A ver cómo va No, no me la sé Es chicas de hoy Y tú di Tururú 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 Chicas de hoy Tururú Tururú Somos diferentes Tururú Tururú Chicas de hoy Tururú Tururú Ay no hombre El tururú Tururú Se lo diste Se lo diste Se lo diste en el culo al muchacho Ay no que feo caso Ay esa señora se le mira Que debe tener la panocha Ya bien osada Mira que sí Ay es que está una Que debe tener la panocha Bien usada Ay yo no dije Oiga yo no dije eso Fue ella la que dijo Alejandra Como bajolote Ay no es que sí Eso es lo malo de las mujeres Que les cuelgan Les cuelga el cuero El cuerito Se les hace como crestuda ¿Si has visto una hamburguesa Con carne doble? No Así se les hace la panocha Sí Pero vamos a seguir caminando Para que me enseñes aquí Este lugar Vente Ay luego ¿Qué estaba haciendo el muchacho este? Se lo ha cerrado acá En el pasillo ¿En el pasillo? Ay pero ¿Qué tiene? No importa Oye si va a haber carne asada ¿O qué van a hacerte comer? ¿O qué vas a dar? Ojo con arroz ¿Tortillas de maíz o de harina? De maíz Porque las tengo ya tasa todas Estás viendo que también marranas Estamos 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 bien marranitas Si Dios quiere mañana me opero yo Ay si es cierto Supe que te vas a operar Oye pero ¿Cuánto? ¿Cuánto te van a cobrar? 5.500 Ay no hombre 5.500 dólares No crean que pesos Es que esta perra se gancha Chingo de chacales Que tienen las mil lanas ¿Cómo le haces a la verga? No te digo que les chupo el culo Wey Ay hermana Si ustedes tienen un chacal Chupen el culo Porque dice que es el punto G De los hombres Ay no que feo caso Bueno y luego ¿Cómo? Vente ¿Cómo terminó? Porque luego las hermanas Se quedan todas intrigadas Y no saben ¿Cómo es que terminó? Síguele caminando Podemos caminar ¿Podemos dar un recorrido hermana? ¿Sí? Ya tengo mucho que no salgo a las calles Dame tu mano Tengo mucho que no salgo a las calles Por el COVID Aquí traigo el cubrebocas Pero nos vale verga Como quiera nos va a llevar a la verga Todos Nos están diciendo que nos cuidemos Y que la chingada que fue y que vino Mira a la mera hora Este Fíjense Aquí en Tamaulipas Todos los días El carro Fulano de tal con terminación La placa Un número y otro No circula Eso es hasta el viernes hermanas Pero Pero hermanas ¿Qué creen? El sábado y el domingo Todo el mundo circula No mames Si es cuando todos andamos en la calle ¿Sí o no? A partir de mañana Ya no puedes circular A partir de mañana Ya no nos van a dejar hacer videos Ni nada en las calles ¿Verdad que sí? Y dijeron Debo hacerlo en mi casa Si puedo hacer Ay mijita Si te has grabado Así cogiendo bien padre Si bien padre Ay hermana Nunca has hecho el amor Enfrente de un espejo Enfrente de un espejo No pero atrás de un espejo Si Porque me miro bien culera Es que tengo el culo bien feo No puedo creerlo No puedo creerlo Ay aronzo Sigue moviéndote pendejo Sigue te moviendo chingo Si estás viendo Que las pinches hermanas Ojetas Pinches gordas Hay una hermana Que es una gorda pelona Que me odia Y cada rato Me están deportando Los 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 Ay si ya sé Ya sé quién es la pinche vieja De aquí Che vieja mierda También Siempre Déjenos ser felices a la verga Que les valga Los hermanos Y a la vez en la noche En el punto Comprando piedra ¿A quién? A esta pendeja Y se cree de los hermanos En el día es de los hermanos ¿Y en la noche? Pues si te digo Que con una mano Se tapan la boca Y con la otra La panocha Se la dejan así Bien padre ¿Sí o no? Sí No Con una mano Se tapan la boca Y con la otra Agarran la verga A cuál es ese terreno El terreno ese Hola ¿Cuánto? No, no sé Cuánto le costó Al pendejo Oye mija Pero se ve que tú Eres bien golosa Y glotona Ay Cállate pendejo Cállate a la verga Estás viendo Que estas viejas Nomás están de panochonas Nomás están ahí Cayéndote a la verga Ay tengo ganas Que me hagan un depósito ¿Un qué? Un depósito de leche Directamente Desde el envase Ay Esta es una de las gasolinerías Hermanas Ya vamos llegando Es que ya vinimos a dar aquí A otra parte Porque A esta hermana Ah vamos a presentar ¿Cómo se llama? Yo digo gordo Me regalan gasolina siempre Ay en serio Ay que feo caso Que la cámara se va de para allá Y nosotros por acá Ay a ver Dile hola Hola buenas tardes Ya se me dio gordo Ay hola señor ¿Cómo está? ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? Ando bien malía Con lo de las gasolineras Porque ahorita ya no hay más Ay señor Ay señor Yo quiero que me meto No No empiezo porque ¿Por qué? Me chivea No 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 Me voy a chivear Es que no me siento Ustedes también ricos Me voy a pegar coronavirus Ay no traigo coronavirus No traigo nada Yo todavía no estoy infectada Por eso ando aquí Oiga señor Disculpe a usted Nunca le han Repegado la verga Así No empiezo Dile hermano Hermana ven Dile que me quiera Ven 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 para acá Ven para acá Háganle el depósito Depósito directo de leche Desde el envase Omar Si jalan estos vatos Si jalan los dos El otro ya corrió Póntalo Omar Pero gánchete aquel Aquel te va a regalar Tonta Tonta Vos háblale el puñetón La tiene chiquita Pero si va a querer ¿Cómo? La tiene chiquita Pero si va a querer Ya pasaste tú por aquí De seguro hermanita Yo siempre vengo Todas las noches A hacer el corte Ay no me estás hermana Están tremendas También conozco Una de San Juan de los Lagos Una hermana Que se aventó Cuatro chacales ayer Y me estaba hablando Y me mandó fotos Y demás ¿Mande? No, no Discúlpeme Pero no Soy Pamela Chu Soy Pamela Chu Chu Pamela A la verga Che viejo Ay señor Está bien durito Ay hermanas Está bien durito Este vato Alonso Que chingos Estás viendo Para otras partes Que te valga verga A ti culero Lo que está pasando Allá mierda Pinche jota Tapada Porque eso es lo que eres Una jota Si o no se le ve a Alejandra Lo jota Que lo tienen chiquita Sí Que la tienen chiquita También al pendejo Yo no sé por qué La otra jota De allá de Se chifla con él Ay cuando estás Viendo lo quebrada Lo torcida Me voy a decepcionar No seas mamón Pues es una quebradita Con esposa Y hijas ¿Cuántos no conoces tú Que tienen esposa E hijos? Mi vato Mi vato Tiene dos hijos Y está castado Y nosotras triunfando Las hermanas Y síganles Síganos odiando Porque ahora que se acabe El coronavirus Vamos a salir mejor que nunca Mejor que nunca Nadie lo está tomando hostega Nadie Cobro por minuto Cobras por minuto Pero podemos llegar A un arreglo Podemos chupársela Podemos llegar A un arreglo Mire Soy la diosa De la seducción Y me muevo Al ritmo De la pasión Soy quien hace Arder tus corazones No me gusta Acércate más ¿La carne de qué? De carne de La de cochino No mi hijita Este soy Carne de jirafa Marillita Estoy bien bonita Y huelo bien padre No me huele la boca No, no Está bien Ay, ay Ay hermana Ayúdame que se me toló el pie Ay Todo por ustedes Se pone todo nervioso Se pone todo nervioso Porque Imagínate no se la vas a ir A chupar cuando ya se vino Así ha de ser Así ha de chingo de pelados Que apenas se la estás chupando Y ya te aventaron Todo el pinche excremento ahí Ay no, que feo caso Sigamos caminando Por acá, por acá Por este lado hermana Ay bueno señor Pues estuvimos Muchas gracias De estar aquí Está haciendo chingo de calor Y aquí ando como pendeja Ay no, que feo caso Ay ya quiero que me No, no fumo Pero lo vendo el cigarro al rato Ay es que la crisis está tremenda Está tremenda Está tremenda la crisis hermana Sí, ya sé Yo por eso vendo el culo en la noche Ay yo quisiera ser puta Igual que tú Pero estoy bien pendeja No puedo Ay cuidado pendejo Te vas a caer pendejo Alonso, son, son Mira también pendejo Nunca se enseñó a caminar para atrás Pero qué tal para poner el culo ¿Cómo? 100 dólares por la chupada Y 150 por el palo y la chupada Oye mija Pero, pero O sea ¿Cuántos son los vatos Que más le has mamado la verga En una noche? A tres wey Ya bien mamada Ay hombre No puedo creerlo Ya de año nuevo Ha hecho un trío ¿Has hecho un trío? ¿Has hecho? No, yo nunca he hecho trío ni nada Se la chupas a la enfrente Y el de atrás te la mete ¿Cómo? Se la chupas a la enfrente Y el de atrás te la mete Ay no Pero no puedo creerlo Que hagan Fíjate que hay unas hermanas Que sí se avientan de varios vatos En la noche ¿Verdad que sí? Que sí ¿Cuántos te has aventado tú en una noche? Yo ni uno Nada más una vez me cogió un novio Que se llama José Bueno, que se llamaba José Se llama Ay no Pronto viene el tránsito Ay hermanas Es que aquí nos andan multando Si no traemos el cubrebocas Él también te puede meter la verga Ay no es cierto Ese tase Mira Tiene cara de Sergio Andrade Ay tráetelo pendeja Me lo voy a llevar pa'l rancho Ay no hombre Ahorita lo limpiamos Y lo podemos lavar Mire nos encontramos un cuadro hermanas Ay tráetelo Ay yo te ayudo A ver yo te ayudo de este lado Bueno entre las dos Entre las dos ¿Cómo? Me lo voy a llevar pa'l rancho Ahorita van a empezar a cagar el palo Que mucha troca Y muchos terrenos Y que recogiendo cuadros Vas a ver Me vale verga puñetón Me vale verga todo Nos vale verga lo que digan culeras Así somos nosotras Recogemos las cosas que hay tiradas en la calle ¿Y qué? Que les valga verga Ahorita se lo voy a adonar a doña Rosa La de Labón La de Labón La de Labón Cuando vienen aquí al salón Prohibido estacionar No estás viendo Pero ya siempre ha sido así bien cagapar Miren hermanas Aquí en esta cuadra donde venemos Ay ya me siento la niñera caminando Hacemos pa' allá pa' que vean como caminamos Hazla así hermana Como la niñera Como la niñera Súmela pa' Ay no es cierto Que feo caso Ay Güey ¿En serio lo del cuadro? Pues si no lo trajimos el cuadro Pues a poco crees que no Nada más de adrede Pa' que se les quite Y no nos empiecen a estar Ay aquí hay una pulga Vamos a ver que nos podemos robar Vamos a ver que nos podemos robar Ay que Somos hermanas y que Ay hermanas llegamos a un bazar Ay pues mejor cómpralo ese Oiga Ay es que Hay chingo de cosas Ay mijo estás bien bonito ¿Qué pasó mijo? Dime que ocupas Ahorita no ando chupando verga Yo si Yo si Está bien bonito el muchacho Ah si podemos grabar aquí ¿No? Bueno Bueno Pero nada más estamos aquí No podemos pasar a la tienda Ah ok Está bueno Ah es que no podemos grabar ahorita Porque como tienen prohibido así No quieren que sepan Ok Ay así es la gente aquí en Ola ¿Ya vieron? Como son de mierdas conmigo hermanas ¿Ya vieron como son? Nada más para que vean Hermana vente Vente para acá Alonso ¿Ya vieron como son bien ojetes conmigo? ¿Ya vieron? O sea no puedes hacer ni verga No le vayas a comprar ni vergas No por pendejo mira No le compré nada No y ahí traemos el dinero de Adrede Nada más de Adrede Para que se le quite a la verga Ya ven porque no puede salir uno a la calle hermanas Porque luego lo empiezan a camamuar A cagar el palo A pinche Pinche viejo Panochón no le ha haber dado Panochón a su vieja Güey pero porque son así de mierdas La gente de aquí de mi canal Ya sabe como son aquí en Laredo conmigo Güey Ya saben No necesito estarles diciendo ¿Le quemó la casa o qué? Ay no hombre cállate Ay no hombre Que peligrosamente se le caiga Se le queme y me vengan a mí A cagar el palo también Ay aquí hay otra pulguita La gente tiene que vender Ya sabemos que tiene necesidad O sea como es posible Mira estas lamparitas Ah como estas oiga Nada más díganme Dayan Nada más vinimos a preguntar Ay y el ¿Cómo se llama? El de este oiga El 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 cloro El ¿Cómo se llama? El alcohol Bueno Dame para pagarle Ay Espérate hermana Ay quiero el Quiero el Quiero el Quiero el alcohol Oiga No tiene el Aison ¿Y cubrebocas no tiene así como el que trae? ¿Ese es este oiga? Sí Tenga No No traemos feria Ay Uga Ferienos Ay no es cierto Acá estoy Alonso Pinche huerco pendejo Ay Le gustaste De seguro Si compro 100 pesos Sí O sea 100 pesos Sí tiene A ver Pregúntele Pásele Aquí a las cosas Ay miren Estas chanclitas Están bien padre Pero no Hombre Yo no uso chanclas Después me van a decir Que soy Omar Chaparro Si de por sí Así ya me traen En jaque Ay si me quedan Ay está bien pendeja Cómpralos Y nada más pone Es que miren hermanas Aquí en Laredo ponen nada más un zapato Porque ya se les quitó los pendejos ¿Sí o no? Antes ponían los dos y se los robaba la gente Como yo ¿Cómo? Como yo Ya sé Tú si venías y les robabas aquí Ay hermano No tienen cambio Ay acá Vamos Vamos Nos acompañan hermanas Andamos en chinga Aquí andamos Ya ando bien sudada Porque está haciendo bastante Bastante calor Muchas gracias a toda la gente Que se ha suscrito a mi canal Y que se siguen suscribiendo Soy Pamela Chuy Bienvenido a mi canal En verdad Gracias Y te invito a que te unas A esta gran comunidad De Jotas De hermanas Porque cada día somos más Y recuerden Activar su campanita Para que les caiga Cada video nuevo Y se enteren Y le den like Si fue de su agrado Y aunque no tengo el pin Vamos derecho pendejo Acá está la buena vida ¿Eh? Como si no supieras Como si no fueras de aquí Pinchin yo patarrajada Hondureño ¿Mande? Hondureño es un Es como Un decir Pero amo a la gente hondureña Para que no se van a sentir ¿Eh? Ay no Me cae bien gordo El pendejo Chingo Siempre anda cagando Hermana Siempre Siempre anda cagando Ay gracias Te habrán dicho a ti O a mi Ay no ¿Y el trocón que trae? El trocón Ay pasó un vato En un trocononón Bien mamalón Ay ya te andas cayendo Otra vez pendejo Pinchin guarquito Ya sé No hombre Si yo era feliz Con el otro camarógrafo Pero una vez Se la quise chupar Y luego me lo quise coger Y no quiso Y me dejó Ay no me valió Que eso todo el rollo Ay no Que feo caso hermanas Que vamos a comprar Aquí en esta A ver si no nos corren También A ver si no nos corren No no sé Ay no es cierto A ver ten Ve y cómprame algo Un power O algo así O un así O algo Nos vamos a quedar Aquí afuera Porque no nos podemos Preguntas Nos podemos meter Con cámaras No me da Ay les hacemos Vente 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 Les hacemos promoción Estamos en la farmacia Buena vida Aquí enfrente del gran plaza Y lo primero que tienen Aquí en esta farmacia Es el gel antibacterial Y recuerden que tienen Que venir con su cubrebocas Ahí dice afuera en la entrada Aquí después no van a estar Diciendo nada Nos lavamos así bien padre Las manitas Con el gel antibacterial Del bueno Y Pueden entrar Fíjense Lo bueno de venir A este tipo de farmacias Es que te puedes robar cosas Porque hay bastantes cosas Obviamente En la entrada Te van a reclamar Porque hay cámaras Por todos lados Ay no Bien feo Que feo caso Ay no hombre Aquí vienen hermanas Tienen bastantes cosas La farmacia Buena vida Está ubicada Enfrente del salón Gran plaza Aquí en Obolaredo Y pueden venir Y aquí se pueden Surtir hermanas De aretitos Y bien padre Hay bastantes cosas Bonita Yo una vez vine Cuando andaba de vato ¿Qué más me compraste hermana? Traes tú el dinero ¿Va que sí? Ok A ver espérame Quiero unas galletas Ten Aquí está Bueno ya vamos Tenemos que mantener Espérame Aquí en el piso Normalmente Ahorita en todas partes Aquí en Obolaredo Están Estamos marcando Nuestra Susana Susana Distancia Susana Distancia Hermanas Es 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 Un Una heroína Que tenemos aquí en México Se llama Susana Distancia Búsquenla ahí en Google Y Susana Distancia Es la que nos tiene a salvo Hermana Ven pa'có Che guarquito Estás viendo que la gente No quiere que nos nos acerquemos Porque no traemos cubrebocas Van a pensar que estamos infectadas Como si le echó pan a verga su bata Ay cállate los hico Aquí no podemos estar diciendo eso No es que hay gente así Bien así No te estoy diciendo Que me gancho el doño Ay cállate los hico Culeira Cállate los hico Nos van a sacar a la chingada Ay esta hermana está tremenda Empieza a toser Pa' que nos saquen No, no, no Cállate Pero está la gente Como yo en Walmart Y me sacaron a la verdad En Walmart ¿Qué pasó? En Walmart Se atose De Adrede Ay Nomás de Adrede De Adrede No, nomás de Adrede Adrede No, nomás Nomás Adrede Nomás de Adrede No es ¿Hay Adrede? No, nomás de Adrede Nomás de Adrede Así era Nomás de Adrede Ay si quieren que las atiendan Nomás empiecen a toser de volada Y ahorita Esta es su sana distancia Pero tú tienes que estar allá Por tu seguridad Y la de todos Por favor Mantén tu distancia Ay no Es que esa hermana Se le ve lo pirujita Miren el culillo nada más Miren cómo se para con el culillo Ay no Me emperra ella Ya se me da toda agujerada Ay no Yo soy aquí señor Con permiso Ay perdón Oiga Ay disculpe Bueno Pásele 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 No Pásele si quiere Ay es que me da vergüenza Es que está usted primero Ay no Qué vergüenza hermanas Ay Es que La mera verdad Nos metimos aquí Para el airecito Porque Nos veremos todas sudadas Porque ya dimos Toda la vuelta a la manzana No sé si se dieron cuenta Cómo me miro Si me miro bonita Bonita está Ni con todos tus millones Pinche jota pelona Gorda Asquerosa Jamás en tu vida Te vas a ver así como yo Y ya cuando me caiga el pin Voy a tener dinero Porque ya tengo Ya tengo ahí ¿Cuánto? 5500 Que me va a pagar YouTube A la chingada Que me voy a ganar más ahorita En el show de este muchacho Yadre Contráteme Para sus shows Ahora que pase el virus No se angachas Hago un despapá Y va que si está bien padre Mi show La verdad Aquí soy un éxito Rompí récords Aquí en Laredo Bien padre Y el Monterrey Ya estaba haciendo mi desmadre Pero se pasó esto Y luego ahí viene Maricona de Barrio La serie Ya nada más que pase todo esto Vamos a empezar a grabar Los capítulos Anoche me dormí bien tarde A lo mejor este video Se lo voy a estar subiendo Hasta las 3, 4 de la mañana De hoy Ay este ya se me hizo costumbre Estar subiendo los videos Bien tarde Ay no que fue ocaso Pero por qué ¿Acaso tengo que ser igual Que todos los youtubers? Se equivocan Yo soy diferente Y dejo todo sin que ¿Qué? Si está grabando ¿Y qué? Si ya tenemos 30 minutos Que te valga madre a ti Que no te importe Chejota Ya se está dormiendo parado Ay este se duerme Hasta cogiendo mi hijita Chehuerco pendejo Se le mira lo jota Se le mira lo quebrada ¿Cómo? No se les para verdad Sí Ay aparte Aparte hermanas ¿Qué creen? En todas las tiendas Pusieron este tipo Como de micas Para que no salte la saliva Así Que aquí hay muchas cotas Que hablan y escupen Como yo Como tú Ay hermana Ay te hago ganas De un café con canela Y piloncillo Ay pues soy viejita Ya tengo 40 años No si te creo Tengo 37 No seas mamona Tampoco Tampoco no seas mamoncita Te pezco una chiche culera Ya tengo 30 Yo wey ¿Cuántos? 30 Pero no se te miran Hermana No te imagino Tito abierta de patas Si te atreverías Luego te enseño Un video porno que hice Te atreverías A que te diera trunco El señor Que está aquí atrás de nosotros Si me diera unos 300 dólares Ay Pues ni que fueras Qué culera No digo que me lavo el culo Bien padre Ay cállate Pero sí ¿Cómo? Estamos en un centro comercial La señora se puede ofender Ay señora Disculpe mi hermana Pero es que anda bien drogada Anda bien cuetita Ay no Qué feo caso Bueno pues como pueden ver Aquí hay unas de estas Estamos bien padre Ay hola ¿Cómo estás mija? Bueno nos vamos a salir hermana Justo enfrente de mí Está uno de los salones Donde he tenido noches Súper Puedes voltear Súper Súper increíbles Aquí he hecho unos shows Bien mamalones Se llama el salón Gran Plaza Gran Plaza Eventos Vea que sí ¿Cómo están? Este Gran Plaza Eventos Hermanas Y está Bien padre por dentro Porque tiene luces Y todo Ay no hombre No Porque los muchachos Están bien buenos Y están casados Nunca me va a tocar Un hombre así tan guapo A mí ¿Por qué hermanas? ¿Por qué todos Se tienen que casar? ¿Por qué? Nunca en la vida Nunca Nunca Qué feo caso Acá me están grabando Apúrate hermana Ya vieron Ya vieron Ya vieron Ahorita entraron unos señores Y luego Estaba yo diciendo eso Y lo dice el señor Hola ¿Cómo están niños? Pues es lo que tengo que hacer A ver Espérate Ven No les de están los niños Porque Ven 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 No les de están los niños Nada más di Repite lo que acabas de decir Para Para J ¿No tienes calor con esa pincha ropa de invierno? Si tengo calor Pero tengo que trabajar Porque no me hacen donativos Mis 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 seguidores No me donan nada Ni vergas Y tengo que salir a chingarle Para hacer fiestas Y para estar celebrando Y no tengo el pin Tengo que andar en berguiza Por eso Ay comadre Nos vemos A la gente que nos esté viendo ahí Nos vemos Seguimos aquí Muchas gracias hermanas Comadritas Ando Está el calor aquí en Ovalaredo Estamos como a 47 grados Y tengo que andar aquí Trabajando Tengo que Tengo que seguir chingándole Tengo que Seguir haciendo Ay Apúrate culera Ay no Es cierto Vamos a caminarle nosotras Vamos a caminarle para allá Por favor Ay no Que feo caso En serio Oiga Vámonos para acá Para que se mire Todo se ha visto Todo bien feo en este video Se ha visto bien culero Todo hermanas Ay es que los pelados Ah El señor dijo Hermanas Ustedes no oyeron Porque este micrófono Es unidireccional Y nada más capta Lo que estamos diciendo Nosotros aquí Dijo el señor Le dije Ay por qué no me puedo Tener un hombre así Por qué Y dice el señor Por joto Así dijo Ay por favor Creen que diciéndonos jotos Ya nos vamos a ofender Por favor señores Pendejos Eso es de los siglos de antes Ahorita nos vale verga Lo que digan de nosotras Pobre gente ignorante Pero fíjese señor Si está viendo este video Y usted sabe quién es Y está ahí adentro De esa farmacia Le voy a decir una cosa A lo mejor En la otra En el otro Ay aquí Aquí me voy a sentar En la otra generación O en esta Le va a salir Le va a salir El premiecito Porque nadie está Nadie se salva De tener una jota En la casa En la familia Nadie se salva De adrede Nada más de adrede Para que se les quite Pinche viejo Homofóbico Me caen tan gordos Y esos son Fíjense hermanas Esos son los que Los que más Se andan Nos cogen a nosotras A las hermanas O andan detrás de nosotras Los homofóbicos Los que no pueden ver A las hermanas Pinche viejo Mierda Y además Está bien ojete Y bien culero Ni quien lo quiera Pinche viejillo Mierda Ojete de perro Ya no se dejen Hermanas Que nos anden Cagando el palo Ya no hay que Dejarnos a la verga Y cuando se pase Lo del coronavirus Vamos a salir Más fuertes Que nunca Yo me voy a encargar De promover Toda la jotería A vida y por haber Y me voy a liar Con todas las demás Youtuber jotas De adrede Nada más de adrede Hay que hacer alianzas En vez de andarnos peleando Aliarnos entre todas Y crear contenidos Bien mamalones Para la gente Ay hermana ven Es que es bien puta Alejandra Es bien putísima Ay hombre Dale la cámara Para que vean Lo quebradota Miren Ay aloncito Lo quebrada Y lo torcida Ay pero si se te mira Lo torcidota hermana Se te mira Lo torcidota A ver saca las papitas A ver ¿Cuál es el Pues por eso ¿Cuál? Ay no es cierto Un virus Un coronavirus Ese pendejo No le andas comprando A ni vergas ¿Y para qué lo agarras Si estás Si estás grabando Pendejo Un chihuarco mierda Ay no es cierto Te bien botan a esto Ay hermanas ¿En serio? Ay lo voy a usar En el show del ratito ¿A qué hora son hermana? No sé Pero te voy a ir a la hora Espérate Yo tengo que ir al otro show Al baby shower Ay hermanas Volta a ver si les puedo Grabar algo En el baby shower No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir a la 5 y media Ay Riquísimas estas galletas Emperador ¿Cómo se llaman? Emperador Emperador A mí es bien rico Sabe como a limón Ay hermana ¿Qué te has echado en el culo? Para que te metan la verga Lubricante Saliva ¿Cómo? Lubricante de fresa Ay no mames Yo una vez me eché aceite Uno, dos Ay perdón Uno, dos, tres Ay perdón porque Porque Ay Ay vamos viejo Vámonos Vámonos Y vamos a hablar Puras cosas de cogederas Vente A ver que hice el viejo Vente Ay tengo muchas ganas De que me den tronco Y me dan un depósito De leche Directo Pendejo de Alonso Todo pendejo Y que me meta en la verga Y me cojan Ay yo también tengo ganas De que me cojan No me hermana asustes No espérate Cálmala Cálmala Pendejo Nos van a Pendejanos Nos van a Nos van a meter una vergüiza El señor Pero es bien aventada Ahorita sacamos la navaja Y lo picodemos a la verga Y corremos como a ocasión Esta es bien aventada Tú serías capaz De meter una vergüiza A la pinche jota Esa que me odia Que no me quiere Voy y la atropello A la verga Esta hermana Está loca hermanas Me vale verga Todo Siempre anda toda madreada Toda golpeada Siempre anda toda Por ancalaverga Porque En serio En verdad Siempre se anda agarrando A vergüazos Con todo mundo De adrede De adrede Y más si me gritan Cosas Es que ya no nos podemos Dejar Ya no nos podemos Dejar Que nos anden diciendo Jotas O Joto Tú qué Joto El pinche Te dije lo que andas provocando Provoco tumultos Provoco tumultos Aquí en la ciudad Provoco tumultos Yo también compré Ay no es cierto Ay ¿Cuánto fue en esto? No sé ¿Quiere una feria? Señor Ya vinimos por el alcohol A ver No pero no ¿A poco me vas a Me pagaste esto hermana? Sí Ay me da vergüenza Ay pues ¿Por qué no somos hermanas? ¿Cómo mande? Porque si somos hermanas Ay pues es que me da vergüenza Que me estés dando dinero Y que me hayas comprado A mí el otro pendejo El Alonso Estas mamadas Pinche huerco pendejo Me cae tan gordo Ay ojalá Nada más que salgan Con las mamadas Si tiene feria de asiento ¿Verdad? Ay señor Yo pensé que me iba a salir No me deshice comidor Lo van a vender Pero todavía no Yo lo quiero Yo lo quiero ¿Podemos verlo? Yo lo quiero A ver man Yo lo quiero Pendeja Ay te espero bien Pendeja No traigo el pelo El pelo metido Pendejo Porque luego sales Con sus mamadas De que traigo Salgo Con todo el pelo Metido ahí Ay está hermosísimo Ay hermanas Háganme Claribel Dulce Dulce Castillo Por favor Alejandro García Saíd Domini Por favor Peter Por favor Yo lo quiero Para allá Para mi casa Ay no me está bien padre ¿Quién es el dueño De este? ¿Quién es el dueño Oiga? Queremos este comedor Imagínate tú y yo Asira Y luego en la alberca Hay un lado de mi casa Asira Así ¿Quién es eso? Tomando unos Caribe cooler Bien locas Así con el Con el güero Que te ponga bien loca Oye hermana ¿Tú qué le haces De las loqueras? ¿A qué le haces? Ah me meto De todo un poco ¿Qué es lo que más te gusta? Todo Ay pero no mames ¿Cómo que todo? Pues me meto De todo Todo tipo de drogas Dices Ah no 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 me gustan las drogas Cero drogas Ni quien le quiera Se te mira Se te mira Que te gusta el pase Mi hijita Se te mira Que le haces al pasecito Hasta dormir A inhalo pase ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Creo que no me ha traído feria La fecha está parada ahí Oiga si van a vender el comedor Me avisa Diez pesos Ah si traemos ahí en la troca Ah si traemos ahí en la troca Ahorita se los mando Aquí estoy enseguida Con el muchacho este Gracias Muchas gracias Hay donde está el alcohol Es que el alcohol Ahorita está Bien Bien escaso En ninguna parte Hay eso Hay alcohol En ninguna parte Ay el cuadro Seguimos con el cuadro Ay Ay hermana No hombre Te van a echar tus frijoles Ahorita bien feo Todas las hermanas Que te crees mucho Ya las oigo Se quiere mucho la jota Picudeando que trocas Y que la verga Espérense Irán hermanas Este ya me lo vieron ¿Verdad que si? Este cubrebocas Ya me lo habían visto Este cubrebocas Bien padre Ay ando bien sudada Ah es que tienes otro carro ¿Verdad que si? Es que si tiene dinero La jota esta Nada más que Bueno que feo caso Ay que es esto Que es eso Ay huevo Es la puros mecos No la tiris Dámela a mi puñetona Estás viendo que yo La vendo en la pulga Ay no me está bien perra Ay no es cierto Y si salgo con esta El día que cumpla Los 100 Los 100 Si salgo con esta Así de adrede Si 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 Para que la gente sepa Que tiene historia Esta blusa Me tiene que dar suerte Para llegar al miércoles O al viernes A los 100k Me la voy a llevar Bueno aquí la voy a poner Ahorita nos la llevamos Y si me la pongo A la verga Ok Bueno hermanas Pues soy Pamela Chu Ya anduvimos aquí Un ratito con esta piruja Este me lo hicieron Miren se mira bien padre Me lo voy a poner Al ratito para el show Aquí Bien padre Nada más de adrede Háblale a Chacalpa Tomaron la foto Para el screenshot De YouTube No te pases De verga 45 minutos Ya Aquí tenemos Ay hermanas Muchas gracias Por estar aquí Tanto tiempo conmigo Les agradezco mucho Y Acuérdense De suscribirse A mi canal Y de Activar la campanita Para que les salgan Todos los videos nuevos Y no todos los videos Les van a salir Ni los Ni los directos Porque Como es contenido Para adultos Para que no me estés Reportando Culera Evítate la pinche La pinche La fatiga De estarme ahí Reportando Culera Y para ti Que siempre estás Comentando Hay puros pinches Comentarios negativos Hacia mi persona Y hacia lo que yo hago Que te valga Verga pendejo Que te valga Verga puñetón Vale verguista Que te valga Verga Nuestro Nuestro canal Aquí estamos puras hermanas Y está pura gente Que me quiera a mi Y le gusta lo que yo hago O a veces no les gusta Pero me vale verga también Eh Pendejo Cara de albañil Nos vemos hoy Pamela Chu Y nos vemos en la próxima entrega